O sea, que realmente aquí todos se conoce que ustedes saben quién ha cumplido, quién lo cumple, o sea, yo no les voy a decir nada. Pero en algún momento no podemos arriesgar que alguien impune, que fulano no cumplió, pero va a ser necesario que anexen los oficios o que solicitemos las actas a las ex autoridades, si es que tiene el archivo, para anexarlas, para saber que sí, que sí hubo esos nombramientos. Bien, me dicen que sí les dan nombramiento, ¿no? Ok. El tema superado, miren, viene este segundo asunto que es muy delicado, por favor les pido que no den la atención. La pregunta es si pueden participar los que ya tienen un nombramiento, ya sean como altables, como comisariados, como eso, o no pueden participar. Esa es la pregunta. Bueno, la verdad, este, que yo me pregunto, ¿y un modo, este, Xinequilani, su, tu, como autoridad? Bueno, la vayan a apagar, ya sea de iglesia, de comité, de, de comisionado, de, ¿cómo se dice? Comisariado, ajá. ¿Y un modo, este, la cual elegí para la autoridad, de la chur y un modo, la va a decir que yo me pregunto. A ver, va a ir a votación, yo no voy a decidir aquí nada, ustedes sonidos, deciden aquí. Los que estén de acuerdo con que no participen, quienes tienen un cargo o un nombramiento en este momento hayan o no cumplido. Levanten la mano los que dicen que no participen, los que tengan un nombramiento activo en este momento. Levanten la mano los que dicen que no participen, los que dicen que no participen, los que dicen que no participen. No participen, los que dicen que 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 no participen. no pueden participar, pero por procedimiento, ¿quiénes votan porque puedan participar los que no han cumplido con un nombramiento? A su mecha, nadie, ahora sí creo que se pusieron de acuerdo todos, bien, está cero, cero, nadie, estamos colombianos, estamos colombianos, hoy solamente son los compañeros. Acuérdense que arribamos que nada más es para el movimiento, nada más. Bien, compañeros, vamos a dar seguimiento al orden del día, la fecha de la elección, la fecha de la elección la tenemos considerada para el domingo 2 de abril. ¿Quiénes están de acuerdo con la fecha? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Qué le va a golpear, es lo que tú vas a dar, tú vas a dar, tú vas a dar, tú vas a dar su autoridad, la 2 de abril. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, Lucina? Se levantan la mano, por favor, aprobemos la fecha. Levanten la mano otro ratito. 28 231 votos para su autoridad desde el 12 de abril vamos yo creo que ustedes se dan cuenta que mi único interés es que la elección salga bien vamos el próximo tenemos la última asamblea previa para el 2 porque ya vamos a leer la convocatoria y ese mismo día le vamos a pegar y vamos a hacer la publicación si hubiera algún detalle ese día lo revisamos yo no quiero que haya ningún problema miren compañeros vecinos estamos cumpliendo correctamente con este proceso falta poco por lo tanto el tema de hoy está agotado el próximo domingo nos veríamos a las 10 a las 9 para que lleguen a las 10 10 y media bueno que ya vi que ustedes se toman su tiempo creo que se echan su chocolate el jardín pero bueno yo también me voy a echar un desayunito antes de venir vengo ahí con prisa y ya tengo que estarlos esperando pero bueno es parte del trabajo compañeros pongámonos de pie vamos a clausurar la asamblea siendo las 12 horas con 50 minutos del mismo día de su inicio declaro clausurar de esta asamblea y que sea para el bien de San Miguel de Itiapan compañeros que viva San Miguel viva Itiapan nos vemos en el domingo ya ven la asamblea de la asamblea de la asamblea antes de que se vaya aquí en la OEB de ese top vemos muchos de los eventos de la asamblea los que vemos de la asamblea y el debate se que se acercan de la asamblea